Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la epidemia del miedo. Hace 11 años la OMS declaró la pandemia por la gripe A a nivel mundial por previsiones de 150 millones de muertes en todo el planeta. Finalmente sucedieron y ocurrieron 500.000 muertes según estimativas de la OMS desde abril de 2009 hasta agosto de 2010, que fue cuando se declaró la finalización de dicha pandemia. Vamos a hablar de esta situación y vamos a analizarla en una conferencia que el doctor Juan Gervás realizó. Soy Natalia Prego, médico de familia con número de colegiado 363605762. El doctor Juan Gervás es catedrático en medicina, doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid, ha escrito más de 300 artículos en las mejores revistas del mundo, Stiens, The Lancet, ¿qué más decir de él? Fue profesor en la Universidad John Hopkins de Estados Unidos, la misma universidad que actualmente proporciona los datos de infección y muertes por coronavirus a nivel mundial junto con la OMS. También fue profesor docente en la Universidad Karolinska de Estocolmo, en Suecia, y ha sido desde 1986 a 2017 miembro de la UONCA, la Organización Mundial de Médicos de Familia y Médicos Generales. A continuación lo vemos. Hay codicia e idiotez, porque no puedo considerar ahora ya que haya ignorancia. No hay ignorancia. ¿Cuándo se va a acabar el sufrimiento de los pobres por consecuencia de la codicia de los ricos? Si su papel como mi representante es hacer lo que hace la OMS, mi nieto de 15 años puede ser un ministro de sanidad excelente. ¿Cuándo vamos a terminar con el mito de que más vale que prevenir que curar? Es un mito, una falacia. Repetidamente lleva a muertes. Me he publicado en el British Medical Journal con probablemente el mejor farmacólogo del mundo, Jim Wright, de British Columbia. ¿Son impunes los políticos? He pedido por escrito, porque tengo el defecto de escribir todo. Que los procesen política y penalmente. Porque no se puede ser impune. Porque se ha jugado, uno, con la salud. Y dos, con el dinero. Me presento, soy Juan Gervas. Tenemos memoria. Y es importante que la tengamos. Porque intentan borrarla con la goma de borrar. Y lo negarán. Pero es importante que tengamos memoria. Somos, somos, somos muy importantes. Podemos cambiar el mundo. En el que hay que recordar, porque la memoria no se nos puede olvidar. Porque es una de las armas que tenemos. Primero, memoria. Segundo, orgullo. Orgullo. Tercero, capacidad de cambiar el mundo. Lo he dicho, lo cambiamos. Lo último que lo demuestra es una encuesta a los lectores. De Nesher, Nature, la mejor revista científica del mundo. Donde se publicó la estructura del ADN de Crick, por ejemplo. Y a Scientific American, probablemente la mejor revista de difusión del conocimiento. En ella se le preguntaba en concreto la confianza en los científicos a los lectores de Nature y Scientific American. Máxima para las teorías de la evolución. Mínima por debajo del suspendo para las noticias e información sobre la pandemia. Y ese rechazo era mayor en Europa que en América, entendido por América, Canadá, etc. Ese es el logro nuestro. Ese es el logro de pequeña gente. De gente en su pueblo. En su pueblo que con el ordenador buceó, y estoy hablando de mí, en la Casa Blanca. Buceó en el Ministerio de Sanidad de Nueva Zelanda. Buceó en el Servicio de Epidemiología de Nueva Gales del Sur. Para descubrir a fin que lo que se estaba diciendo era mentira. Que estaban provocando una epidemia de pánico. En la que se hacía por los medios el ejercicio morboso de relatar cada muerte casi en vivo. Faltando a todas las normas de la ética. Eso es también un triunfo. Hemos mantenido la ética. Y la hemos mantenido no siendo anti-nada. Sino siendo racionales. Que obliga a ser anti-mucho. Nosotros no somos antisistemas. O anti-OMS. Pero yo no soy anti-OMS. Me veo obligado por la irracionalidad. Así que hemos repasado algo. ¿Qué sucedió? Que sintetizo en unos minutos. Donde el pánico y la política se unieron. Vamos de error en error. En el que habían pronosticado también cientos de millones en el mundo de muertos. Planteó una epidemia de pánico. Y eleva el nivel a la pandemia. Y la palabra pandemia es palabra clave. Que pone en marcha contratos dormidos. Estoy hablando con información de un diputado socialista en el Consejo Europeo. No me lo estoy inventando. No soy de los que creo que hay un conturbeño. Es peor. Hay codicia e idiotez. Porque no puedo considerar ahora ya que haya ignorancia. No hay ignorancia. Considerar la ignorancia lo consideré durante muchos meses. Casi un año. Ahora ya no creo en la ignorancia de los que participaron. Y diré el motivo por el cual al final. Las perspectivas son tales que el Reino Unido hace cálculos. Porque los cementerios no van a dar abasto a enterrar a los muertos. Estamos hablando de cosas brutales. Las mujeres embarazadas empiezan a querer abortar. Que fue lo que a mí me movió como clínico. Cuando en la consulta una mujer me pidió aborto voluntario. Porque estaba embarazada. Las perspectivas eran también tremendas. Para las UCI. Que se equiparon de respiradores. Y hay que hablar de cobardía. Porque se refugian en que la Organización Mundial de la Salud lo dijo. Y mi comentario es. Si su papel como mi representante es hacer lo que hace la OMS. Mi nieto de 15 años puede ser un ministro de sanidad excelente. El escándalo llega a tal punto. Que por personas concretas. Porque los nombres son importantes. Yo salvo a los nombres. Los que estáis aquí tenemos nombre. No somos una masa. Y uno a uno tenemos una fortaleza tremenda. Si la ejercemos. En Alemania. El presidente de la Sociedad de Medicina General. Michel Cohen. Es catedrático también de Medicina General en Heidelberg. Y es un nombre con formación. Que también se negó. Y tradujo al alemán. Mis publicaciones. No está nada perdido. ¿Por qué ahora puedo decir estas brutalidades? Porque los políticos se han equivocado. Lo cual es humano. Y los elegimos para que decidan. Con el riesgo de que se equivoquen. Pero no han corregido. Lo cual es inhumano. Si errar es humano. No corregir delante de los errores es inhumano. Y han dicho por activa y por pasiva. No nos olvidemos de los consejeros. Se permiten el lujo de insistir. Que no cambiarían ninguna decisión. También la OMS. Ha habido gente que se ha callado. Por ejemplo. Se ha callado la directora de los CDC. Center for Disease Control. En Estados Unidos. Se llama eso puerta giratoria. Y refleja la práctica de una política abominable. en la que los partidos políticos conquistan el poder como un botín. Para el presente. Y una preparación para el futuro. Para la puerta giratoria. Termino. Porque yo creo que es importante. Es la primera vez. Que con los medios de la red. Porque eso hay que reconocerlo. Y con una colección que está aumentando. De profesionales racionales. Pero también de ciudadanos racionales. Que pueden equivocarse. Han torcido. Los designios. De la Organización Mundial de la Salud. De los ministerios. De las consejerías. Y de los medios. Cuando nos declaramos pesimistas. Porque no hay quien pueda. Con lo que sale en la televisión. Con lo que estos expertos dicen. En el país. En el mundo. Sí, sí. Tenemos un ejemplo. En el que hemos torcido. El pulso. Y lo hemos ganado. Y los ejemplos son importantísimos. Preguntas éticas. Que me sugieren. Con las que termino. Y la ética es muy importante. No hay medicina sin ética. Porque cuando la medicina careció totalmente de ética. Se transformó en la medicina de los campos de concentración de los fascistas nazis. Que hicieron experimentos. Necesitamos la ética. Hasta que nos muramos. No hay medicina sin ética. No hay medicina sin ética. Por eso termino con ética. Que es la parte más importante. ¿Cuándo se va a acabar el sufrimiento de los pobres? Por consecuencia de la codicia de los ricos. La crisis económica tiene que ver con la codicia de los ricos. Que pagan los pobres. ¿Cuándo vamos a terminar con el mito de que más vale que prevenir que curar? Es un mito. Una falacia. Repetidamente lleva a muertes. Estamos causando muerte. Gran parte de la prevención que vendemos provoca muertes. No minusvalía. Muerte. Hay un refrán en España que se opone a ese. Que dice que a veces es peor el remedio que la enfermedad. En este caso es muy cierto. Que fue publicado en el British Medical Journal. Con probablemente el mejor farmacólogo del mundo. Jim Wright. De British Columbia. Catedrático de farmacología y anestesia. Que lleva un boletín que invito a que leáis. Que se llama Therapeutics Initiative. Iniciativa terapéutica. Gratis. Gratis. Porque lo mejor de la vida es gratis. La compañía. La amistad. No cuesta nada. La apuesta de Sol. El balance. O cuarto. El balance entre riesgos y beneficios. Nunca se hizo. Estamos hablando de muertos. Con médicos y estudiantes. ¿De qué hay que hablar para cambiar las conductas? ¿Quién determina la agenda de los políticos? ¿A quién representan los políticos? ¿Representan nuestros mejores intereses o los intereses? Reiteradamente. Reiteradamente. Porque cuando se equivocan en una cosa, se equivocan en todas. Porque no se equivocan. Pues se equivocan con la crisis. Porque es una forma de pensar. Porque los intoxican en el RIP y en los coches esos, en los que van con guardaespaldas, alejados de las personas normales. ¿Creen que les vamos a escupir? Y todavía no. Solamente. Y además yo al paso, no a la persona. Las personas hay que considerarlas. Hay que protegerlas. ¿Qué papel tiene la Organización Mundial de la Salud? ¿Y a qué intereses responde? Es terrible. Porque mucha gente, incluyendo yo, tenemos que creer en las instituciones. Tenemos que creer en las personas que nos representan. No podemos dudar de todos. Pues sí. Pues sí. Hay que infectar en estas aulas ininfectables. Sin ventanas. Sin calefacción. Que parecen escalar el Everest. ¿Qué es la escepticemia? Escepticemia. Que es enfermedad de baja contagiosidad contra la que se vacuna en la Facultad de Medicina. Hay que ser escépticos. ¿Hay detrás una discriminación contra los viejos? Porque sabíamos que el 30% de la población, básicamente los viejos, tenían anticuerpos naturales. Que duran más de 50 años. Y aquí los neumólogos y los de las UCI se gozaban con una parte sádica. Que yo creo que ahí se concentra. Con perdón. De las neumonitis y nuevas neumonías. Estamos en medicina basada en pruebas que dice que los casos, que eso tiene poco valor, que todo el día te lavan el cerebro. ¿Por qué callaron los que sabían? ¿Por qué ese silencio cómplice? ¿Dónde estaban las agencias de tecnologías? Continuamente produciendo informes. ¿Dónde estaban las unidades de investigación? Tienen nombres y apellidos. Son personas que yo conozco. ¿Por qué callaron? ¿Callan siempre? ¿No tienen responsabilidades éticas? ¿No se van a jugar su puesto? ¿En defensa de nosotros? ¿Por qué les pagamos? ¿Por qué les oímos cuando nos recriminan los métodos diagnósticos? ¿Y tú? ¿Qué hiciste? ¡Desaparece, gusano! Y por último y para terminar. ¿Son impunes los políticos? He pedido por escrito porque tengo el defecto de escribir todo. Que los procesen política y penalmente. Porque no se puede ser impune. Porque se ha jugado uno con la salud y dos con el dinero. Muchas gracias. Bueno, ya habéis visto esta magnífica conferencia que se realizó en el 2010, analizando la pandemia del 2009. Habéis visto cómo hay tantas similitudes con esta situación. Pero en todo caso, una situación que está agravada por otras medidas sanitarias, mucho más intensas, rígidas e importantes. El doctor Gervás, al cual agradezco desde aquí su labor de toda una vida, habla de la ética, habla de la responsabilidad, habla también de la cobardía y habla también de la codicia. Aspectos importantísimos con los que tenemos que estar reflexionando cada día en relación a lo que está sucediendo en la actualidad. Importante saber que no hay impunidad científica, que no hay impunidad política y que no hay impunidad en la naturaleza. Debemos de pensar todo esto para poder abrir caminos, caminos diferentes, caminos entre todos, ante un pensamiento único y una vía única de encarar y afrontar las situaciones que, por supuesto, no es única vía. Desde aquí, doy las gracias a todos los que estáis haciéndolo y estáis pudiendo abrir nuevos caminos. Doy las gracias nuevamente al doctor Juan Gervás y señalar algo muy importante que dijo. En aquel momento pudimos hacerlo a través de vías de interrelacionamiento con internet, por ejemplo, redes sociales. Hagámoslo ahora también. Abramos camino, veamos un futuro diferente y mejoremos nuestras vidas. Gracias. Gracias. Gracias.